Y si la economía sigue cayendo... Hace tres semanas en el estape, el domingo a las 21 horas, hicimos un editorial en donde decíamos que lo más factible es que el año que viene la economía caiga más que este año. Y que por lo tanto, aumente el desempleo, aumente la pobreza, la indigencia. Y hoy se supo que el FMI piensa lo mismo. Que en su escenario negativo, que generalmente es optimista, es decir, las cosas siempre salen peor que el escenario pesimista del Fondo Monetario. Que en ese escenario, el FMI le está diciendo al gobierno que cree que el año que viene la economía puede caer hasta un 6%. Era el mismo número que habíamos dado nosotros. Que la inflación del año que viene puede ser tranquilamente un 50%, y a partir de ahí no es muy difícil sacar las cuentas. Eso deriva en un nivel de desocupación del 17-18%, de pobreza del 45% y de indigencia también del 17-18%. ¿Y por qué? Y bueno, porque todo da para ese lado. Digo, con un dólar a 38 pesos, vos vas a tener el año que viene una enorme inflación, con una nueva caída de salarios reales. ¿Por qué? Bueno, porque el 90% de los empleados le dan las pymes, y porque las pymes no pueden dar ese nivel de aumento, porque venden muy poco, porque las tarifas le llevan gran parte de su gasto. Porque el año que viene es el ajuste, no este año, el déficit cero es el año que viene. El ajuste no llegó. Porque la tasa de interés es alocada, entonces vos sumás. Caída del salario real. Una inflación que se va retroalimentando con dólar, tarifas, peajes, combustible, y nuevamente suba de precios atrás de todo eso. Con la tasa de interés al 70% y con déficit cero, bueno, obviamente el año que viene vas a tener más caída que esta, porque en este promedieste, un primer y segundo trimestre más o menos de crecimiento, con un segundo malo. El año que viene va a ser todo de caída. El año que viene, lamentablemente, vamos a estar peor que ahora. Porque además la decisión de Macri es que no explote la economía, sino que implosione. Es decir, que aguantemos para adentro. Lo importante es pagar la deuda. Y yo digo que ese escenario todavía es optimista, porque estamos pensando en que no hay más problemas en el mundo. Y todo indica que sí va a haber problemas en el mundo. Que sigue la guerra comercial de Estados Unidos-China, que va a haber fuertes devaluaciones. Bolsonaro ya anuncia una fuerte devaluación del Real, que lo llevaría a 5 pesos, está abajo de 4. Y una suba de la tasa de interés de Estados Unidos. Es decir, lo más factible es que el año que viene la economía esté muy mal. Y que lleguemos a las elecciones, entonces, con un escenario muy negativo para que cambiemos. Así como lo pienso yo, obviamente, como siempre les digo, no es que yo soy el único que lo sabe, sino que lo dice. Lo demás lo están pensando. Y entonces está habiendo regalineamientos. Y entonces hay gobernadores que le hacen saber a Cristina, mirá que yo estoy hablando en público esto, pero la verdad es que yo voy a jugar con vos. Bueno, pero decilo, le dice Cristina, porque yo estoy armando unidad ciudadana en tu provincia, ¿viste? Y si no lo decís pronto, voy a tener mi candidato a gobernador. Cuando vos escuchás a Matsur, no, porque yo, porque Cristina es el pasado de las pelotas. Si no va con Cristina, le ponen otro candidato y pierde. Lo pongo como ejemplo porque hizo un acto, ¿sí? Esto se repite en los otros casos, no sé, Pepo, por ejemplo, Pepo no puede hacerlo. Ir se puede, qué sé yo, no puedo, ¿no? Tiene que jugar con Cristina, tiene que jugar con Cristina. Tiene que jugar con Cristina, no le queda otra. Y, y, vas a empezar a ver movimientos empresarios, movimientos judiciales, y hasta algunos medios de comunicación, que como mínimo ponen un pie en ese lugar. Cuando la causa de las fotocopias de los cuadernos deje de estar en manos de Bonadio, o sea, cuando pase a la próxima instancia judicial, cuando termine este periodo de instrucción que trabaja él, va a haber muchos que se van a sentir liberados, no puede pasar mucho más tiempo para eso, y los vas a empezar a decir otras cosas. A ver, ¿puede la derecha volverse loca y que aparezca, no sé, un juez muerto y que le echen la culpa a Cristina? Pueden hacer cualquier cosa, lo han demostrado. ¿Pueden meter presa a Cristina? Es muy difícil, porque claramente se empieza a saber que ya no está solo en manos de Pichetto el desafuero, porque los hombres de Pichetto en el mismo presupuesto te muestran que pueden no votar con Pichetto. Entonces no es una decisión personal, sino una decisión de un bloque que te acompaña hasta la puerta del cementerio, no entra con vos. ¿Sí? Es decir, esta caída de la economía que va a ser mayor que la esperada, pone las cosas, no que ganó Cristina, no estoy diciendo eso, ya está, ya ganó, no. Hay que ver cómo juega Masa, hay que ver cómo juegan otros actores, pero empieza a emparejar la cosa, empieza a emparejar la cosa. ¿Qué vamos a tener el año que viene? Una muy fuerte caída de la economía, un empobrecimiento de la sociedad, un alto desempleo, y al mismo tiempo los juicios orales todo el día en la televisión. Con los juicios orales da la impresión de que igual gana Cristina, ¿qué hará la derecha? No lo sé, pero que vamos a ver reacomodamientos y que pronto algunos gobernadores que todavía dicen que Cristina es el pasado van a decir, bueno, pero el pasado era lindo, algunos medios de comunicación, algunos periodistas se van a empezar a dar vuelta, claramente la economía va a estar muy mal y eso va a marcar el ritmo de las elecciones. ¿Se ganan elecciones de cualquier manera? Es cierto. ¿Pasan cosas locas en el mundo hoy? Es cierto. ¿Va a haber que cuidarse de las noticias falsas? De ese tipo de operaciones? Es cierto. Pero algo empieza a cambiar de la mano de que muchos sabemos, creo que todos sabemos, que la economía del año que viene va a ser mucho peor que esta. En las próximas semanas nomás vamos a encontrar cambios de algunos de los actores de la política nacional, que hasta hace poco decían que Cristina era el pasado, muy muy fuertes. Presten atención incluso a lo poco que quedó en el Frente Renovador, porque ahí mismo está habiendo cambios de actitud. La persona que mejor relación imagen positiva e imagen negativa tiene en Cambiemos es Vidal. Esa relación ya es peor que la de Cristina. O sea, en este momento Cristina está arriba en imagen positiva y en diferencia de positiva y negativa. Guarda con eso porque el equilibrio de poder está cambiando.